Te iba a decir como hiciera la pasta, pero si puedes conseguir en México el resanador para el yeso, el ese que le ponen a las fisuras del yeso y con esa le tapan, con esa la puedes usar como pasta. Aquí en Estados Unidos así se llama y viene en una caja completa. Yo pienso que ya en México también las venden en caja, esa se hace dura y esa te puede servir para hacer la textura.